Bueno, gracias a Pepe, presidente de Sandra Córdoba, del club, entonces me dice, Froilan, vamos a jugar con gimnasia y queremos llegar a un presente. Y lo mejor que hemos pensado todos, dice la comisión, es llevarle un bombo. Y bueno, yo quiero que me hagas el mapa de Santiago y me lo hagas de escudo, el escudo del club, me lo hagas en eso, y ponerle Maradona, el más grande del mundo, dedicado con el club. Entonces cuando estoy en eso, me llevó ocho horas a hacer el diseño y terminó de grabar y todas esas cosas. Y me voy, le digo, Tere, buscame alguna imagen de Maradona, para mí es la mejor imagen esta, de sombras, me gusta mucho más trabajar con sombras, y bueno, y esta imagen lo he hecho, y si uno se da cuenta, en la firma de Diego, tiene la forma de un botín, y este serían los tacos, los tapones, los tapones, y bueno, y hacerlo él, y hacerle esa imagen, y bueno, que para mí es la mejor imagen de Diego, ojalá la veríamos siempre así. Y bueno, contento porque, generalmente, esto de hacer este instrumento, y que tengan grandes personalidades, como Diego Armando Maradona, como le he hecho también hace poco, el día de mi cumpleaños, le entregó al club Racing Club también. Es un honor hacer cosas para grandes, como le he hecho a Chayanne, le he hecho a Shakira, a Lila Down, a Rubén Blades, el Cirque du Soleil, esas cosas, bueno, de que los grandes ídolos, o las grandes personalidades tengan el instrumento, me parece, y sobre todo con mi firma, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo, más o menos? Y bueno, son ocho horas el diseño, así que, pero teníamos material hecho, materiales, pulir, así que, y trabajo casi 48 horas, más o menos, en total, para completarlo al trabajo. Por una mujer, cueros que tengan que ver con los colores de la camiseta central también, así que, negro y blanco, y bueno, todas esas cosas, un detalle que hacen cuando uno piensa en esas cosas. Fue idea de simpatizante del club, de tener una atención con Maradona, que fue el mejor jugador del mundo, sin duda, muy representativo de nuestro fútbol, y Maradona hizo conocer más a nuestro fútbol en el mundo, pensamos en algo autóctono, algo relacionado a nuestra cultura, y qué más que Froilán, para hacer un bombo, y poder obsequiarle el día del partido a Diego Maradona, que tengo entendido que le gusta nuestro folclore, entonces, surgió esa, fue la idea de tener una atención con esta persona, que realmente nos ha dado muchas alegrías.